Buenos días a todas y a todos los oyentes y televidentes desde la Coordinación de Universidades Municipal. Les queremos contar que si bien habrán visto por las redes sociales del municipio que se está proponiendo la inscripción a un trayecto formativo en molde, dispositivos y matrices, bueno, queremos contarles que van a ampliar la inscripción hasta el día domingo, así que todos aquellos que quieran inscribirse tienen que entrar al link de UTN y van a poder inscribirse a este trayecto formativo que certifica laboralmente para saberes relacionados y vinculados a moldes, matrices y dispositivos. Si bien nosotros estamos transitando el segundo año de la Tecnicatura y este año lo que nos habilitaron es que podamos también habilitar para aquellos que no pudieron avanzar con la tecnicatura por la carga horaria, por la demanda o por lo que implica una tecnicatura en cuanto al nivel de estudio, que tengan la oportunidad de realizar el trayecto formativo que es una certificación laboral, que implica adquirir saberes para su desarrollo y su desempeño en las empresas o en su trabajo y que les va a permitir poder tener mejor desempeño al momento de desarrollarse. Si quieren información, acérquense de 8 a 12, la municipalidad está en la oficina de coordinación, si no entran a la página del municipio y van a ver que está publicado, van a ver la publicación, trayecto formativo, moldes, dispositivos y matrices y va a aparecer un link donde tienen que inscribirse y después acercan la documentación que es título de secundario, sí o sí tienen que tener título de secundario, fotocopia de DNI y certificado de nacimiento para que nosotros armemos el legajo y lo elevamos a la Universidad Nacional Tecnológica para que puedan iniciar a cursar. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Tiempo de inscripción hasta el domingo, inclusive, sí, domingo 14, así que hay tiempo suficiente y acúrdense que es online, o sea que lo pueden hacer desde su casa y después se comunican con la oficina de universidades en el Palacio Municipal de 8 a 12, planta baja en la oficina de coordinación de universidades y ahí tramitamos lo que es la documentación.